Bueno, vamos a, justamente a nuestro invitado del día de hoy, otro invitado, el paso de Gonzalo Ocaña por cuestión de peso. Gonzalo, pesás 143 kilos, 600 gramos. Gonzalo, decime cuál era tu comida rápida preferida. Hamburguesa. ¿Cuántos kilos bajaste? 20. Yo te iba a mostrar, ¿20 kilos exactos en hamburguesas? Ah, es una banda. La última vez que vine a este sector, la verdad que tenía 40 kilos de más. Yo soy Gonzalo Ocaña, soy ex participante de cuestión de peso. Ingresé con 154,300 y me fui con un peso de alta de unos 105 kilos, más o menos. Esto fue en el año 2010, salí del programa y después afronté la vida completamente distinto. Hacer el tratamiento solo, mantenerte afuera es complicado. Ahora más o menos estoy en 110 kilos. Antes por ahí me volvía bastante loco con la comida, qué comer, qué no comer. Ahora directamente ya lo tengo incorporado. Si como algo de más, tampoco me vuelvo loco por eso. Vivo una vida muy tranquila. Se me cayó Gonzalo, así que voy para allá a buscarlo. ¿Qué pasó? ¿Te atrasaste el pie? No, no, no. ¿Te has cansado? Sí. Bueno, levantate, a ver, levantate. Vamos arriba. ¿Pues? ¿Qué te pasa? A ver, bronca. ¿Ronca por qué? ¿De qué te acordaste? Hay un montón de cosas que me pasaron. Quiero volver a vivir. Desde la infancia yo ya era gordito y costaba tener amigos. Uy, ahí va el gordito, eh. Gordito, que punke pan. O sea, como que esas cosas me molestaban y me hacían poner violento. Yo antes tenía una vida completamente gris. Vivía enojado con la vida. No tenía una vida feliz. A partir de que entré en el programa, empecé a incorporar hábitos. Me empecé a querer. Por ejemplo, antes era un descontrol el tema de la comida. Comía en cualquier momento, picoteaba todo el tiempo. Y ahora no, ahora es completamente distinto. Tengo horarios para comer. Este es el plato generalmente que como. Yo creo que es una porción normal. Esto tiene pollo, arroz, cebolla, arvejas, morrón. Esto lo hice yo. Comida hay en todos lados. El tema es tratar de saber elegir. Ese es el secreto. Puedes poner cualquier cosa en la mesa que yo sé lo que tengo que comer. Si solamente hay cosas que no se pueden comer, no te digo que no las como. Las como, pero en porciones normales. Antes me comía 10 espanadas, a las me como 2, 3. Yo siempre tengo una foto o trato de subir a mis redes sociales una foto mía de cómo era. Eso además de que ayuda a la gente, también me ayuda a mí mismo para ver lo que era. Cuando estoy tentado, quiero comer algo o algo, siempre veo esa foto y digo no, no voy a volver a esto. Gonzalo Caña entró a cuestión de peso en el 2010, 154,300 kilos en ese momento, muy cerquita de Melina. Melina tiene, ¿cuánto tenés Meli? 152,100. Digo, para poder dimensionar la cantidad de kilos que trajo en ese momento, su alta fue con 105 kilos. Y así vive hoy. Bienvenido, Gonzalo. Bienvenido. Bienvenido. Gonzalo Caña, 14 años después de haber estado en cuestión de peso. Gracias por venir. No, por favor. Bueno, ¿cómo estás hoy? Bien. Vení más acá, vení más acá. ¿Cómo estás hoy? Nervioso, raro volver acá, pero... ¿Nervioso por qué? No, porque es raro volver acá. ¿Es raro o es lindo? No, es lindo. Ah, raro lindo sería. Raro lindo. Raro lindo. Así es. Yo soy el nuevito acá. Sí. Cormillote es el pionero. Sí. Verón, ahí lo veíamos, estaba jovencito, no cambió nada. Se conserva en formol, ¿sí? Está igual. Entonces, como nuevo, soy virgen de cuestión de peso, yo escucho cosas. Ok. Una cosa que escuché de vos, así al pasar, fue un desastre al comienzo. Bueno, lo dijo otro, yo te lo pregunto a vos. Sí, no pasa nada, sí, sí, sí. ¿Cómo eras? Sí, tenía 21 años, la verdad que era un desastre. Era otra época, era otro yo y ahora estoy bastante encaminado. No, no pasa nada, sí, 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 sí